Y tú tienes un declarado amor prohibido por la baraja Noblet, ¿no? Bueno, sí. ¿Copias a él? Sí, sí, claro, totalmente. Es que pasaron cosas con esa baraja que no me han pasado con otra. La gente cuando piensa en Marsella piensa que hay uno solo. ¿Qué es esto de Noblet, por ejemplo? Bueno, el Noblet es una baraja de 1650 que tiene la particularidad de mantenerse al 95% intacta desde 1650. Solamente han desaparecido dos, no recuerdo de memoria cuáles son, pero dos cartas de los arcanos menores. Una creo que de oros y otra de copas o algo así. Que los artistas pues la rehacen en base a otros canons. Claro, claro. Pero esa baraja está casi intacta. Y es pequeñita. Es muy pequeñita. A mí lo que me fascinó de esa baraja es que tiene una coherencia visual. O sea, es como una estructura intrínseca en toda la baraja. Que no la veo con la misma intensidad o con la misma claridad en otras barajas. No digo que no exista. Digo que yo soy muy torpe y no la veo. Pero en esa se ve... O sea, yo soy capaz de verla o soy capaz de percibirla. ¿Tú usas frecuentemente ese o vas alternando? La inercia que tengo es siempre al noblete. Cuando tengo que elegir, noblete. El segundo, digamos, en categoría de favorito, ¿cuál sería? Pues... Sí, a quién quieres más, ¿no? La baraja de Pablo Robledo es muy agradecida de manejar, ¿no? O sea, yo tengo ese trío. Es el mena satruá entre el noblet, el dodal y el tarot de Pablo Robledo. Pero el de Pablo Robledo, ¿qué Marsella es? Él deja claro que es una creación suya, reconstruida, y no lo va a comparar con un conbe. Pero nosotros que somos muy vastos, vamos a ver que se parece mucho a un conbe. Pero si lo miramos con atención, vemos que no, que es un tarot muy singular. Y es una maravilla de Pablo Robledo. Difícil de conseguir aquí en Europa, pero si podéis conseguirlo, merece la pena. Sí, en Latinoamérica es más fácil. ¿Y pondrías en algún tercer lugar alguna baraja que no sea tan convencional? Porque viste que hay Marsella que tiene, no sé, la Carta de la Luna diferente, cosas así. ¿Tú elegirías uno así? Tipo estos el bivil, viste, todos estos así raros. Como soy muy obsesivo, no me he mezclado, no me he barajado con otras barajas. Que no descarto que algún día, o sea, el bivil es un tarot que sí lo he tratado, pero que no tengo intimidad con él, ¿no? Entonces, es problema mío, ¿vale? Es problema de mis obsesiones, de mis ideas fijas. Pero sí, sí, o sea, tarots que entren dentro de la categoría de Marsella, de la época que estamos hablando, 1700, 1600, pues hay maravillas, ¿no? El bivil es un caso singular que es muy especial, porque tiene un lenguaje, un código propio, que es muy... la palabra que se me viene es mágica. Tiene una... tiene un aura, ¿no? Muy particular. Y tarots así más diferentes o más extraños, como Solabusca, ¿así? Tampoco, tampoco los he tratado suficiente como para hablar de ellos con propiedad. Están ahí en la lista de deseos. Pero sí, por ejemplo, Solabusca es... Solamente echarle un vistazo, se ve que hay algo especial ahí. Algo interesante. Y ahora, pregunta de cotilleo. Pregunta de cotilleo. Tus teletistas no cotilleamos. ¿Tienes en casa algún tarot white? Pregunta comprometida. Eso ya... eso ya lo he hablado alguna vez, que mi primer tarot fue un rey del white. No... Sí, sí, sí. Has cometido uno de los pecados más graves para un puritano de Marsella. Sí. Y ahí está, sí, ahí lo tengo en casa. Y pasaron... es que fueron como dos llamadas de atención. Primero conocí a un personaje muy particular que fue tarotista en París en los años 60. En plena revolución de la imaginación, ¿no? Viva la imaginación. Pues... Él... Él no podía usar otro que un Marsella, ¿no? En París, ¿no? En los 60, pues él usaba un Marsella. Y... Tuvimos una conversación en la que hablábamos de nuestro interés por el tarot. Y él... No es que me dijo... Por favor, olvídate del rey del white. No, él vino a decir... No, el único tarot que hay realmente es el Marsella. Y fue curioso porque... Después de hablar con él, intenté encontrar un Marsella. El único que había por ahí era la edición esta de Paul Martó. Que simplemente era demasiado cara. No pude... No pude comprarla. Yo era un chavalillo con... Con recursos. Simplemente quería y no podía. Y fue... Pasaron muchos años después hasta que... Hodo Camoín. Hodo Camoán. 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 Marsella, que algunos dirán que tampoco se merece todo el nombre con todas las letras. Pero bueno, Marsella. Es bastante consecuencial, ¿no? Sí, sí. Marsella tipo Convert. Y mucho tiempo, un poco de tiempo después, pues ya a raíz de lo que nos llegaba de Enrique Enriquez, pues me busqué mi noblet. ¿Qué piensas respecto a los divulgadores del tarot que hay hoy en día, no? Porque hay muchos canales de YouTube, mucha gente que ama el tarot y se pone a hablar, otra gente que muestra sus barajas, hay ideas enclécticas de todo tipo, ¿no? Sincréticas en algunos casos. ¿Tú qué piensas de estos grandes divulgadores que a veces se erigen en forma de popes, ¿no? De grandes referentes para los que cultivan el tarot y no tienen todavía tanto conocimiento. ¿Tú piensas que informan, desinforman? ¿Estás pensando en alguien en particular? No, 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 no. Pienso en cualquiera, en mí también, en cualquier persona que está divulgando. Me gusta esa idea, la has escuchado, ¿no? De que no hay libro malo, ¿no? De todos los libros puedes sacar algo bueno, ¿no? Que nosotros somos bibliófilos, pues, entonces, bueno, no... Siempre, si no te resulta demasiado... Si no te dan sudores mientras intentas escuchar las ideas de otro, pues a lo mejor sacas y aprendes algo, ¿no? A lo mejor aprendes algo. Hay gente dentro del tarot que se vuelve, digamos, que desarrolla cierto espíritu obtuso al... Claro, digo, al enfervorizarse quizá con alguna línea. Puede ser el Marsella, puede ser el propio Wade, la Escuela Camoano, no sé, Kodrovsky... Hay gente que es muy fan de algo. Eso, digamos, ¿crees tú que cierra un poco el espectro que podría ofrecer la lectura con tu óptica, por ejemplo? A ver, es que es... ¿Quieres que me meta en camisa de un cebar así y empiezo a hablar? O sea... Hay un público para todo, ¿no? Si yo de pronto mañana recibo una revelación de que el verdadero tarot es el tarot de los gatitos, que sé que existe aunque nunca lo haya visto. Es el tarot de los gatitos. Y empiezo a hablar del tarot de los gatitos con gran convicción, pasión, pazos, ¿no? Con gran intensidad. Me van a salir una legión de seguidores, probablemente amantes de los gatos, todos ellos, ¿no? Y voy a formar la escuela del tarot gatuno. Y nuestra contraseña será miau, ¿no? O sea, la psicología del ser humano funciona así. Cuando somos almas inquietas, pues buscamos al líder que diga, eh, el camino es por aquí. Lo digo porque gente como Camila Elías, como Enrique Enrique, son gente que va abriendo camino, pero no porque tengan la verdad, sino porque exploran simplemente. Entonces, mucha gente que es más convencional dice, no, no, no. No sé, el carro significa viaje. Y no la sacas de ahí con nada. Has nombrado a los que yo considero mis dos maestros y como maestros que me gusta de ellos, porque me enamoran. Primero porque no van a asumir el rol de maestro, ¿no? Cosa que ya habla bien de ellos. Si tú los colocas en el rol de maestro, ellos te van a decir, no, esto no funciona así. Yo no quiero, no es sobre mí. Es sobre afilar tu capacidad para ver las cartas o para ver la realidad de cierta forma, según tu propia verdad, ¿no? No la de ellos, ¿no? O sea, ellos te enseñan un... Ellos se esfuerzan mucho en enseñarte una forma de ver que no es condicionante, sino que es liberadora, ¿no? Que tú luego la haces tuya hasta que ya se convierte en algo tan diferente que no lo puedes relacionar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi opinión, ¿no? Que por ahí hay maestros que no tienen la necesidad psicológica de situarse en un pedestal, ¿no? Y que no atraen, no van a atraer a cierto tipo de gente perezosa, a la que se les exige... Pensar. ...estrujar las neuronas para llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Sin embargo, luego hay gente que te dice, tranquilo, has llegado a casa, ¿no? No, no sufras más. Esto es, esto es. Este es mi número de cuenta, este es el precio de mis cursos, aquí están mis PDFs, y respira hondo y traga todo lo que te va a llegar, trágalo. Entendido, entendido. Ahora, mira, te quiero preguntar otra cosa. ¿Qué pasa con el tarot italiano? Porque el tarot italiano es el precedente del francés, ¿no? Entonces, tenemos, no sé, el Viscontis Forza, tenemos el Stensi, tenemos el propio Zola Busca... ¿Qué pasa con esas barajas? ¿Te gustan? Me gustan, sobre todo desde el punto de vista arqueológico, en el buen sentido, no en el sentido de que sean reliquias, son reliquias en el sentido de que, para mí, según mis conclusiones a las que he llegado, encierran el ADN de lo que realmente le da, le da vida al tarot y lo hace latir. Y es que esas imágenes nacen, esto ya lo hablamos hace muchos años, estas imágenes nacen en una época en la que la dimensión imaginal tenía una relevancia y un poder que ahora mismo nosotros no somos capaces de poner en contexto. Entonces, las imágenes que nacen en aquella época tienen una utilidad y tienen un destino, en el sentido de que son herramientas destinadas para, ¿no? Que ahí, desde mi punto de vista y según mis conclusiones, ahí está lo que hace que el tarot sea tan especial. Siendo así, ¿por qué eliges igualmente el francés? Porque creo que la, o sea, el vertido está claro, ¿no? Desde mi punto de vista, el vertido de esa mecánica está claro, desde los tarot italianos hasta esos tarot franceses, que al final todos los tarot son florentinos, al final todos los tarot son italianos, ¿no? Pero lo italiano tiene la curiosidad también de que no necesariamente tiene el orden que conocemos hoy, porque también aparece un manteña, tarot de manteña, o mantecna, no sé cómo se pronuncia, que es totalmente como una especie de neoplatonismo en imágenes. Sí, exactamente, exactamente. O sea, neoplatonismo puede ser una manera de ponerle una etiqueta sencilla a eso que intento explicar, ¿no? De que hay una manera de entender las imágenes, el arrocinco las imágenes, que quizás en aquella época está en plena intensidad, ¿no? Y luego se va un poco, no sé si diluyendo, pero metamorfoseando, cambiando, mutando en otra cosa que al final, yo creo que al final llega al final de su desarrollo en el tarot de Marsella. Y si lo piensas... Un poco, tú dices como un refinamiento, como un minimalismo de todo aquello. Sí, sí. Que quizás no fue ni siquiera intencionado, quizás fue un proceso natural. O sea, si yo entiendo que las imágenes tienen que funcionar en la imaginación de la gente de una cierta manera, porque no puede ser de otra forma, porque no lo entiendo de otra manera, ¿no? Pues a lo mejor es una consecuencia afortunada, ¿no? Y no es una cosa súper intencionada que esconde un secreto tremendo, ¿no? Es simplemente que las cosas se hacen así, porque las imágenes para la imaginación, simplemente... Pero, Oscar, ahora, eso en la época renacentista, ¿no? Donde era la época de los vitrales y se veían las catedrales, esa gran sabiduría arquetipal, ¿no? Hoy, ¿hemos perdido esa capacidad de ver un tarot de Marsella y ser capaz de conectar con esa otra aproximación? Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿no?